Gracias, Eren Delgado. Tenemos que darle la bienvenida a nuestra nueva compañera, Eren Delgado. Bienvenida a tu casa de Mundo Latino. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por su sintonía. Haremos a inicio, como siempre, a nuestra sesión Hablemos de Política, acompañado de mi hermano Samuel Sánchez. Campeón. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo ha tenido la vida? Estamos bien. Todo es viernes, contento. Ya terminando la semana. Frito. Sí, ya un día bueno, un día muy cómodo. Muy agradable, muy agradable. Un día precioso que el Señor nos da. Le damos gracias al Señor por este nuevo día que nos da. Y nada, continuamos nuestras labores. Bueno, como nos comprometimos ayer, Samuel Sánchez va a darle inicio a lo que es un pequeño desglose de lo que es la ley de Rockalboro, la ley 112-00. Pero esta ley fue emitida en el año 2000. Pero ha sido modificada, reiterada a veces. Primero por Hipólito Mejía, después en el Fernández y en el 2012 por Danilo Medina. Claro. El asunto de la ley de hidrocarburos, que es la ley que regula los precios de los combustibles en el país, es sencillamente una ley estafa. Y le estoy tomando la palabra, el término a un experto en asuntos de hidrocarburos, Antonio Almonte, un físico nuclear dominicano, un genio en esos asuntos, es realmente una ley estafa. Una ley que permite que el gobierno dominicano tenga los precios de los combustibles más caros en América Latina e incluso en Estados Unidos. El promedio del galón del combustible que usa la gente allá es promedio, más o menos 5 dólares. Y aquí, ¿a cómo tú lo compras, Fernando, promedio? ¿2 dólares y 3 dólares? Pero es bueno que los amigos televidentes, tanto en Santo Domingo como en Estados Unidos, entiendan una cosa. Esta ley tiene tres formas. ¿Cómo se calcula? Tienen los precios de referencia que cogen el petróleo de Texas. También tienen los gastos de transporte. Tienen los márgenes de ganancia que tiene el gobierno y los distribuidores. Y tienen los impuestos del gobierno. ¿Qué sucede? El gobierno, según esta ley, toda la semana fija un nuevo precio para los combustibles. Todos los combustibles, gas, carosén, gasolina, de todo tipo. Pero el problema no es ese. ¿Por qué el gobierno semanalmente cambia los precios? Es una estafa, como dice Samuel Sánchez, del gobierno. El gobierno compra cada tres meses el petróleo. ¿Por qué todo la semana varía? Ellos lo varían, claro. Ellos lo varían cuando les conviene. Si en bolsa de valores, porque también otra cosa. Que además se paga por adelantado. Claro. Mira, se paga por adelantado. Ellos cogen el valor del precio del petróleo de la bolsa de valores de ese día. Si sube, sube los combustibles. Si baja, no lo baja. Pero ¿qué sucede? El gobierno no compra ese petróleo en la bolsa de valores. Exactamente. El gobierno compra los petróleos por adelantado, que es la tres meses, y lo compra a un precio preferencial que se lo vende Venezuela. Correctamente. Y además, todo este verenginal que ha hecho el gobierno dominicano requiere que los sectores sociales dominicanos, la sociedad civil, se empoderen y exijan que esta ley se revise y se modifique. Porque no es posible. Esos márgenes de ganancias que recibe la Refidomsa, la Refinería Americana de Petróleo, que recibe el Ministerio de Industria y Comercio, y que reciben los intermediarios, es un dinero descomunal. Estamos hablando de miles de millones de pesos y dólares, miles de millones envueltos en esta transacción, y sencillamente se lo están embolsillando un grupo, una mafia, un cartel que maneja estos precios y que maneja todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos. Esto le están llamando el cartel del petróleo. Esto está dejando mucho más dinero que cualquier cartel de droga. Es el cartel. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno siempre se ampara diciendo, ah, es que es la ley que dice así. Pero Danilo Medina, como él tiene su congreso, Danilo Medina si le da la gana, él modifica esa ley. Si verdaderamente Danilo Medina quiere ayudar a la población de que no siga pagando tan caro el combustible, lo que sucede es que el que se embolsilla la mayor parte de esos beneficios es el gobierno dominicano. Y por eso es que Danilo Medina no cambia esa ley. Porque el gobierno casi se embolsilla la mitad de lo que usted paga por un galón de gasolina. Igual que con los pasajes aéreos. El problema está exactamente en eso, en los impuestos. Y en la cantidad de intermediarios envueltos en la transacción que cogen una tajada muy grande de eso. Pero como tú muy bien dices, Samuel Sánchez, en miles de millones de pesos que el gobierno se embolsilla... No, no, no. Eso es diariamente. Nosotros tenemos una ley tan especial que la gasolina que se consume en Haití se la vende la refinería mexicana de petróleo y cuesta un dólar y medio, dos dólares menos que en Santo Domingo. Eso no tiene nombre. Ya refinada la vende la refinería al gobierno haitiano, a los distribuidores haitianos de combustible. Sin embargo, sin embargo, está entre un dólar y medio y dos dólares la gasolina menos que en Haití. Eso no tiene sentido. Ustedes se pueden dar cuenta que esto es manejado por el gobierno porque ante la presión que han habido en las últimas semanas de los sindicatos, de los choferes, de la ama de casa que se están quejando de alza de los combustibles, el gobierno tiene cinco semanas que no sube los combustibles, lo mantiene estático. Hoy mismo, hoy viene, lo mantuvo otra vez estático. Ya tiene cinco semanas que no le sube un centavo. ¿Qué significa? Que eso está a su antojo de él, de subirlo o de no subirlo. Porque él compra el petróleo cada tres meses adelantado. Él no tiene que ver el precio de hoy. Si su petróleo ya lo compró hace dos meses, ya él pagó un precio. Los precios deben ser fijados cada tres meses. Y que cuando el petróleo bajó a 35 dólares el barril, la gasolina dominicana no bajó. Los combustibles no bajaron en la misma proporción. O sea, que nosotros vivimos sencillamente en una ley que debe ser modificada y que la sociedad civil debe empujar para que la misma finalmente deje de enriquecer a un sector muy específico del gobierno y de los empresarios. Fernando, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a felicitar a Xiomara Guante, la presidenta del ADP, ya erigida como presidenta, ganó una forma limpia y contundente. Esta mañana ya el expresidente del ADP, Hidalgo, Eduardo Hidalgo, felicitó a Xiomara Guante. Ya reconoció su triunfo, quisieron patalear, pero no pudieron porque cada vez que contaban se le alejaban más los votos. Entonces, felicitamos, felicitamos, Samuel y yo, a la nueva presidenta del ADP, Xiomara Guante, un triunfo merecido de la oposición y un mensaje al pueblo dominicano de que el PLD se puede vencer si se unifica. El PLD gobernante que tiene 20 años castigándonos en el país puede ser vencido si la población se empodera y se unifica. Y si esos caballos de Troya que están en la oposición los sacamos del medio, como Hipólito Mejía, que están ahí puestos por Danilo Marina para dañarnos el sancocho. Mira, yo quiero, además de sumarme a tu felicitación, que me parece muy justo, también yo me permito, permítanme hacerle un llamado al Colegio Médico Dominicano y al nuevo equipo que va a dirigir la ADP para que no continúen llevando la lucha de manera individual y particular y circunscrita sobre los asuntos económicos. Que tanto los médicos como los maestros se involucren en las comunidades nuestras, en los barrios, con la sociedad civil, con las diferentes organizaciones barriales, para que levanten demandas en colectivo, para que no se quede solamente en demandar aumento de salarios para los médicos y aumento de salarios para los profesores, sino mejores condiciones de vida para el pueblo en el sentido general, porque al final del día el hecho de que le aumenten los salarios a los médicos y a los maestros va a implicar aumento de impuestos a los trabajadores y la idea es combinar ambas cosas, que el trabajador tenga mejor condición de vida y que los profesionales también así lo tengan. Excelente tu ponencia, porque regularmente ahora mismo los sindicatos solo se están circuncribiendo a lo que es el aumento salarial. ¿Qué sucede? La población entonces no lo ve bien y se separa de lo que son los deseos de esos sindicatos. Luchas justas, de hecho. Claro, son luchas justas, pero además la gente ve que piden por ello. ¿Y por qué no piden por el adesentamiento de los hospitales, de que hayan habitaciones asequibles para los dominicanos, para que los productos o la medicina necesaria para los enfermos que están internos en los hospitales le lleguen? Porque regularmente tú metes un familiar a un hospital y si tú no tienes recursos no le van a poder poner ni una jeringuilla, porque tú tienes que comprar cada cosa que le ponen. Desde la aguja. Claro. Hasta todo. Todo. Tú tienes que buscar hasta la gasa, porque te van a decir, yo nada más soy un instrumento, yo estoy aquí como ser humano. Aquí no tengo equipo, todo lo que se necesite, tú tienes que salir a correr. Entonces hay una mafia que han puesto una serie de farmacias a los alrededores de los hospitales, de promesas, pero que son dirigidas por los que controlan los mismos hospitales, entonces tú tienes que salir ahí afuera a buscar la misma medicina al hospital, yo creo que se la mandan afuera para que tú la compres. Porque ellos, los médicos te dicen, ve comprarle al frente en tal sitio que está lo que te estoy pidiendo. De que tú llegas ya te la tienen empaquetada, ellos saben lo que tú vas a buscar. Entonces es un llamado para que los gremios profesionales entiendan que su lucha no puede ser el margen de la lucha de los trabajadores, de la lucha de los sectores oprimidos y explotados en el país. Y de igual manera sugerimos que los empresarios del transporte, algunos se dicen sindicalistas, entiendan que su lucha no puede ser el margen de la lucha del resto de la población. Como lo dijimos anteriormente, que se olviden de darle beneficio a los sindicatos, que bajen la gasolina para todo el pueblo. Es sencillo. Porque tú no les puedes dar prebendas a los sindicalistas, porque ya estamos cansados de eso, que en 20 años lo que hemos enriquecido a un grupo de mafiosos que son empresarios del transporte y cada día ellos son más ricos y nosotros seguimos pagando los pasajes y la gasolina más cara. Que no le den nada a los sindicatos y que se traduzcan esas rebajas de combustible para el pueblo dominicano, que es que verdaderamente lo necesita. Mira, tenemos que ahora marcharnos para Estados Unidos, tenemos una noticia que no es agradable, porque cuando ayer mencionamos acerca del huracán Michael, ya hemos dicho que además había sido un solo fallecido, pero ya en el día de hoy ya van 11. Sí, 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 sí. En la medida en que bajan las aguas, en que las autoridades tienen mayor control del territorio, se van descubriendo horrores y realmente nuestra alma está con estos vecinos, estos hermanos que han sido víctimas de un ciclón que no lo padecía esa zona en 100 años. Y gracias a Dios que fue una cosa rápida, fue fuerte pero rápido y que no dejó tanta agua. Es tan fuerte el ciclón que aunque pasó por New York anoche, no como ciclón, ya simplemente como aguacero, pero esta mañana se sentían los vientos y se presume que va a llegar, ese aguacero va a llegar a Europa. Sí, ¿cómo va a ser? Es increíble, va a cruzar el Atlántico, eso es increíble. No, entonces mira, fue tan fuerte que hay una ciudad que se llama México, Ciri, y se desapareció. La desapareció. Oye, le arrancó toda la casa, la desapareció total. Esa ciudad ya no existe. Destruyó sin número de casas. Dicen que los gastos vienen ascendiendo casi dos, diez mil millones de dólares, los gastos materiales. Pero lo que más nos duele, como dijimos anteriormente, no son los gastos materiales porque estamos en un país rico. La primera economía del mundo. La primera economía del mundo. No necesitan que te hagan telemaratón para que ayuden a nadie, no, no, aquí hay de todo. Lo único que se lamentan son las pérdidas humanas que ya hoy van por once. Ojalá que termine ahí y que no aparezcan más muertos debido a eso. Mira, Fernando, con permiso tuyo de la audiencia, regresemos a Dominicana. Este programa es tuyo, hermano. Este programa es tuyo, líder. Gracias, gracias, hermano. Regresemos a Dominicana porque hay dos acontecimientos que quiero resaltar. Uno, el presidente finalmente es, en una que yo considero, y esto lo considero de manera personal yo, en una acción de propaganda fue y encendió las plantas de Punta Catalina en Baní durante quince minutos. Yo considero que esa propaganda, que eso es chercha, que el presidente debe ser un poquito más, respetarse un poco más. Yo tuve ese espectáculo, que agarre con el mao, tres horas agarrando el mao, dique para encenderla, y entonces le encendió ya a los tres minutos, dique que apáganla, ¿ya qué fue? Y un aparataje noticioso, un aparataje comercial, han hecho ya anuncios, ven acá, pero esto es un gobierno que le fascina, esa parafernalia, la chelcha, que amarillista este gobierno. Claro, claro. Oye, pero parece... Es extremante sensacionalista, con cosas que deben hacer, sencillamente porque para eso se les paga y para eso se fueron puestos ahí. Pero bueno, el presidente salió... No, pero yo pensaba que Danilo Medina era un hombre más cuánime, que no le gustaba tanta la chelcha, pero ven acá, aquí toda una franca chela, hasta de que unas pruebas de diez minutos, han agarrado toda la televisión y todas estas personas... Como si ya fueran a ponerla a operar con eso. Sí, sí, pero han arrancado desde ayer en todas las redes sociales y todos los programas del gobierno, que son demasiados, porque gata once mil millones de pesos, la más en publicidad, han agarrado y no han hecho como que ya se resolvió el problema eléctrico del país, que ya Danilo es el héroe, pero eso es montando ya la reelección. Para allá voy. ¿Cómo va a ser? Para allá voy. ¿Para dónde? Hoy el Pidio Báez... ¿Y eso no está cerrado la reelección? Cerrado. Ah, pero yo no sé qué tú vas a ir ahora. El diputado El Pidio Báez hoy se destapó con una buena. ¿Cómo que es buena? Con una buena. ¿Y qué puede decir bueno ese señor? Dice que están trabajando en el Congreso para convocar a la Asamblea Revisora que modifique la Constitución para que permita la reelección. ¿Y cómo tú señalas que eso es bueno? Ese señor se destapó hoy con eso y lo conecto con el asunto de Punta Catalina porque no es una casualidad que ayer estuvieran probando las plantas y hoy... Oh, escúzame Samuel Sánchez. ¿Cómo? Por eso fue que yo vi cuando les enfocaron a Bichar en esa parafernalia de publicidad que tenían y el señor le dije cuatro. Ah, pero cuatro más, ¿qué él estaba diciendo? Yo pensaba que eran cuatro plantas catalinas más que se iban a hacer. Cuatro... Ah, cuatro años más. A ellos les gustaría porque ellos han hecho el negocio de su vida con esa planta. De todas maneras... Continúa con el pido. ¿Qué es lo que dice el pido? Bueno, que ya ellos tienen la mayoría no calificada, pero mayoría en el Senado. No, en el Senado es de ellos. Y que ellos creen que pueden conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar la ley que convoca la Asamblea Revisora. Les voy a decir algo con mucha seriedad. Señores, no jueguen con candela. Señores, el pueblo está harto, harto. Señores, no jueguen con candela. No abusen de la paciencia y la tolerancia de ese pueblo. No inventen con una maldita lección más. Porque ese país va a coger candela por las cuatro esquillas. Pero Samuel... No inventen con eso. Samuel, pero espérate. Yo creo que ellos... Yo no creo que el número orden en el Congreso. Yo creo que se están yendo por la otra figura que tienen en la armadura de Jotin Curi, este abogado que se está prestando para cualquier cosa. Ellos dicen que a través de un fallo del Tribunal Constitucional les sale mucho más barato porque tú sabes que van a nombrar. No tienen que pagar. No tienen que pagar tanto congresista. Nada más tienen que resolver eso con cuatro nuevos miembros que nombren. Y da un fallo y lo habilitan a Danilo para la reelección. Mira, yo de este grupo espero cualquier cosa. Yo pienso que están jugando a todas las posibilidades. Por un lado tienen a Jotin Curi, hijo de un héroe nacional, porque su papá es un padre, una persona que respetamos todos nosotros. Tirando, digamos, bolas de humo por un lado. Y por otro lado están probando a ver qué pasa con esa bola que tiró hoy el señor Elpidio Baez, el funesto y tristemente célebre Elpidio Baez. A lo mejor es una bola de entretenimiento por este lado para que no den el fallo con el Tribunal Constitucional por el otro. Es una probabilidad. Claro, a lo mejor uno comienza a hablar porquería acerca de lo que no, que no se puede en el Congreso, y viene el Tribunal Constitucional y nos da el palo. ¡Pam! Y habilita a Danilo Medina como candidato presidencial. No se jueguen con este pueblo. Bueno. Ya estamos cansados. Te digo otra cosa, por aquí tuvo Hipólito Mejía, pero pasó y nadie le hizo caso. Ya Hipólito Mejía, el pobre, ya yo creo que ni candidato es. Entonces dice que los presidentes no se llevan a la justicia. Todavía tiene un discurso del año 15 porque los presidentes no se persiguen, que hay que dejarlo tranquilo, y que el otro, que un lado comenzó otra vez con su misma chelcha y con su perro de mamabelica y cosas, pero... Sí, Hipólito es un fenómeno especial. No, Hipólito Mejía debería quedarse para ayudar al PRM a que se encasille. Mira, su hija está llevando un buen trabajo como secretaria general, pero Hipólito Mejía que se siente, y que por lo menos su... Todas esas cuestiones, todas esas inteligencias que él tiene del diario vivir, que la utilice para ayudar a su partido, que tú ves, que no tu ves esa situación. No, no, yo pienso que con Hipólito Mejía es un caso que hay que tratarlo aparte, con un psiquiatra al lado. Sí, pero es peligroso. Pero Pedro, te está haciendo más señas que un quecho. No, olvídate de Pedro. Oye, bien, estamos contentos. Terminamos con Hipólito Mejía. Bueno, mis amigos, siempre el tiempo es corto para compartir con ustedes, pero le damos la gracia por su sintonía y su permanencia en su programa Mundo Latino. Gracias y feliz fin de semana. Y continúen con la nueva compañera, Eren Delgado. Andujara Distribution, con sus productos de belleza Vital View, están revolucionando el cuidado del cabello con una línea completa desde el gotero anticaída y la línea capilar de iguareta y argán Vital View. Llámenos al teléfono 646-600-0165 y encontrará la línea más completa y variada. Para lucir un pelo saludable y brilloso, solo debe confiar en Andujar Distribution 646-600-0165.